Hola chuchineros sean bienvenidos una vez más a este bonito canal El día de hoy estoy bastante contento ya que como lo vieron en el título del video Este es mi top 10 figuras favoritas de toda mi colección Así es como lo estamos viendo a continuación Les mostraré mi top 10 figuras favoritas de toda mi colección Pero antes de empezar este video ¿Por qué estaría haciendo este video? Ya que mucha gente me ha pedido en los comentarios que muestre cuáles son mis figuras favoritas de toda mi colección Así es que tengo varias y realicé un top 10 Yo digo que es justo hacer un top 10 Y de tantas figuras que tengo yo creo que si sale un top 10 bueno Entonces ¿Cuántas figuras ustedes creen que calculen que tenga? Entre unas 50, 60, 80 quizás No sé la verdad, no las he contado Dicen por ahí, dicen las malas lenguas Que cuando cuentas tus cosas o tus figuras y así tus cosas de colección Tienes mala suerte y dejas de comprar figuras Pero bueno veamos ¿Quién llega a atinar cuántas figuras tengo en total? Déjenme en los comentarios cuántas figuras creen que tenga en total Y yo después las estaré contando para decirles en total cuántas figuras tengo en toda mi colección Pero antes pasemos un poquito así para que vean y analicen cuántas figuras tengo Hay para que vayan contándole a ver quién me pone en los comentarios Quién se acerca, quién me dice exacto cuántas figuras tengo en toda mi colección 2024 Ya tengo un video hablando sobre toda mi colección Pero se acaba de actualizar porque me acaban de llegar unas cuantas figuritas nuevas Y faltan que lleguen unas cuantas figuritas Así es que yo creo que empezando el año 2025 Haré un especial empezando mi colección 2025 Y a ver qué figuras agregan durante todo el año Así es que suscríbete y dale like porque comencemos con este bonito top Bueno mi gente empecemos con el top número 1 En el puesto número 1 tenemos la figura de Spiderman de Fang from Home De la marca Marvel Legend ¿Por qué la coloco en el top 1? Bueno fue difícil seleccionar mi top 10 figuras favoritas Sin embargo esta fue la figura que inició toda esta colección enorme de figuras que tengo actualmente Así es que le tengo un super cariño especial Y pues no la puedo colocar en puestos más altos Porque la verdad no es una figura tan buena Es la primer versión de este traje Así es que no es tan buena ni tan mala Pero yo le tengo un mega cariño Inclusive hasta le hice ahí un medio pintado Un custom por así decirlo Nada más le pinté las líneas y ya Pero es una figura que me ha ayudado a crecer toda mi colección La tengo desde hace 3 años Y jamás la cambiaría por nada Así es que en el top número 1 Tenemos esta figura En el top número 2 Empezaremos quizás con unas funas O no sé Déjenme en los comentarios Qué tal les parece esta figura Pero A mí en lo personal Sí me agrada Demasiado Demasiado Porque estas son mis top 10 figuras favoritas O sea Ni siquiera sé cómo categorizarlas Pero me ha costado mucho Porque esta figura Es brutal Y estoy hablando de la figura Del duende verde De No Way Home De la marca Marvel Legend Si bien ese tremendo esculpido del casco Esos detalles Bastante bonitos Está asombroso Cómo se ve Y ya teniéndola en mano Joya Es una joya Pero la articulación de su pancita Alguna que está medio durita Que no tiene cambio de manos Y que el planeador no está De todo así pintadísimo Claro Estoy hablando de una Marvel Legend No de una SH Figuart Entonces Sé que la calidad Y el diseño Que le da Marvel Legend A sus figuras Y le tengo un super cariño A esta figura Ojo No estoy diciendo Que la odio ni nada Es de mis mejores figuras Que yo tengo En la actualidad Así es que Esta figura Se queda en el top Número 2 En el top Número 3 Tenemos La figura La primer figura Que yo tuve De la marca Hamon Collection Y esta es la Velociraptor De Blue Así es mi gente Este es un Queda en el top Número 3 De toda mi colección Ya que le tengo Un super cariño A los dinosaurios Y más a la película De Jurassic World Porque fue la primer película Que fui a ver A los cines Sobre dinosaurios Así es que Yo le tengo Un super cariño A esa figura No sabía que decidirme Si por el Carnotauro O por el T-Rex Que tengo Esas 3 Pero Mi primera fue Blue De la Hamon Collection Ya se vendrán Más figuras Pero esta Se queda En el top Número 3 En el top Número 4 Tenemos La figura De Andrew Garfield De la marca Marvel Legend La cual tiene Un excelente Esculpido Y sus articulaciones Son muy buenas Y es de mis Figuras favoritas Ya que es mi Personaje favorito O bueno Es mi Spider-Man Favorito De los 3 Así es que En este top Se queda Y no le doy Un puesto Más arriba Ya que No me gustó Que no tuviera Las telarañas Grises Que posee En el traje Y que no traiga La cabeza De Andrew Garfield Eso es un punto A esa favor Pero de ahí en fuera Sus articulaciones No son Las mejores Pero si son buenas De hecho Tengo un Stop Motion Ya en mi canal De Andrew vs Venom El Venom Es de SH Figuar Peleándose Entre estos Dos titanes Así es que Pasemos con el Siguiente puesto El top Número 5 Tenemos la Figura De Hulk De la marca SH Figuar Tremenda Figurón Que se hicieron Los de Bandai Al hacer Este Hulk Basado En la Primer Película De los Vengadores Es la Figura Definitiva De este Tipo De escalas Del personaje Esta es la Mejor Figura De Hulk Y tengo La review En mi canal Y tengo El Stop Motion De Logan vs Hulk Sin bien Es una Figuraza La coloco En este Top Ya que Hay otras Figuras Que le Tengo No por Que diga Que wow Son lo Máximo Que tienen Una super Articulación O X No Este es Mi top Y yo La considero Que está Bien ahí Porque Las otras Le tengo Otro Cariño Diferente Y otro Tipo De aprecio Así es que Pasemos Con el Siguiente Top En el Top Número 6 Tenemos La figura Definitiva Del Doctor Doom La cual Es de la Marca Marvel Legend Y tiene Un excelente Esculpido Y con ese Bonito Trono Que le Compré En el Rock Show Luce Fenomenal Lo Unico Que me Hace Falta Conseguirle Es su Buena Capa De tela Para posarlo Muy Epico Sin embargo Es una De mis Mejores Figuras Que tengo De Marvel Legend Y La verdad Es Bastante Chida Creo Que hay Otra Marca De Otra Que tiene Demasiados Accesorios Y muy Bonita Creo Que incluso Es de Metal Un poquito De esta Escala No me acuerdo Bien La Marca Déjenme En los Comentarios Que marca Es Porque no Me Acuerdo Pero Esta Se Queda En este Top Vamos Con el Siguiente Top En el Top Número 7 Me costó Demasiado Elegir De todas Mis Figuras Porque Ya Tengo Cuáles Son Las Top Número 8 9 Y 10 Ya Sé Cuáles Son Pero Me Lamentablemente Esta Figura Se Queda En el Top Número 8 Y Es La Figura Nueva De Wolverine Basada En la Película De Deadpool Y Wolverine Es La Nueva Figura Esta Figura Me Encanto Muchísimo El Detallado El Traje Las Articulaciones Muy Bonita Y Yo Creo Que Le Doy En Este Puesto Y Estaba Indeciso Si El Wolverine O El Thanos De La Película De Infinity War De La Marca Sh Free War Pero Yo Definitivamente Escojo Esta Marvel Legend Ya Que Tiene Un Mejor Esculpido Mejores Detallados Y Tiene Su Cambio De Rostro Bastante Bueno Que El Cambio De Rostro Lo Tiene Este Huge German Así Es Que Muy Bonita Y Este Sería Este Puesto Así Que Pasemos Con El Siguiente Puesto Y En El Puesto Número Se Quedó La Figura De Carnage De SH Figuar Así Es Mi Gente Algunos Me Dirán No Como Es Posible Que Hayas Escogido Esa Figura Es Horrible Es 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 Feo Yo Se Mi Gente La He Hateado Demasiado Esta Figura Por El Tipo De Rostro Que Bandai Nos Prometió Y La Cosa Que Nos Entregó Yo Lo Se Mi Gente Pero La La Regaló Mi Mamá En Una Graduación De Haber Terminado Mi Escuela Así Es Que Esta Figura Le Tengo Un Super Cariño Y Además De Que Yo Amo Adoro Al Personaje De Carnage Así Es Que Yo La Coloco En Este Top Y Es Un Top Merecido Es El Lugar Perfecto Para Mi Figura Esta Ya Que Yo Le Tengo Un Super Cariño Así Es Que Pasemos Con El Top Número 9 En El Top Número 9 Mi Gente Me Costó Demasiado Trabajo Elegir Pero Yo Creo Que Se Queda Este Candidato Especialmente Mi Figura De Spider Man De Tobey Maguire De La Marca SH Figuar Y Porque Esta Figura La Conseguí Luego Luego Que Salió A La Venta No Me Esperé Nada Luego Luego La Conseguí Y Fue Un Regalo De Cumpleaños Y Es La Mejor Figura Con Que He Crecido Demasiado Mis Videos Para Los Que Saben Me Dedico A Hacer YouTube Shorts De Comedia Y Con Esta Figura Empecé Todos Mis Videos Junto Con Otra Figura Que También Ha Ido Creciendo Que Esa Figura Está En El Top Número 10 Así Es Mi Gente En El Top Número 10 Ya Todos Saben Los Que Me Siguen Sabrán Cuál Es Mi Top 10 De Mi Figura La Figura Perfecta La Que Le Amo La Estimo Demasiado Y Sale En Casi Todos Mis Videos Casi Todos Mis Videos El Así Así Que Esta Es Mi Última Figura Mi Figura Top La 10 Favorita Ese Tremendo Detallado De Esculpido Sus Accesorios Todo Todo Me Agrada De Ella La Primer Versión De Deadpool De SH Figuar Me Enamore Por Completo Pero No Me Gusto Que No Trajera Las Pistolas Así Es Que Me De 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 Y Esta Figura Tiene Más Accesorios Que La Primer Versión Pero Pronto Llegará La Nueva Figura De Deadpool La Nueva De La Nueva Película Igual Basada En SH Free War La Cual No Le Quitará Su Puesto Porque Esta Figura Tiene Un Cariño Especial Pero La Otra Será Mil No Estoy De Acuerdo Contigo Yo Hubiera Puesto Tales Figuras Dime Cuál Es Tu Top 10 De Tus Figuras Favoritas De Toda Mi Colección Y Yo Te Diré No Tú Si Tienes Razón Es Muy Buena También No Mencioné Las Figuras Del Monster Verse Y Mucho Menos De Las Otras Porque Casi No Me O sea Estas Son Mis Favoritas Así Que Me Llegan En Kong Bueno No Mi Figura Sino Mi Personaje Es Kong Porque Este Kong Me Agrada Demasiado Pero Me Gustaría Tener La Nueva Figura De Hayatoy Que Está Brutalísima Aquí Está Apareciendo Unas Imágenes De Cómo Luce Si Quieren Esa Noticia Ese Video Déjenme En Los Comentarios Porque También La Pienso Traer Al Canal Porque Esa Es Una Joya De Figura Pero Tremenda Joya Así Es Que Déjame En Los Comentarios Cuál Es Tu Top 10 Figuras Favoritas De Toda Mi Colección Y Cuántas Figuras Crees Que Tenga Yo En Toda Mi Colección Yo Soy Chuchín Y Nos Vemos En El Siguiente Video Y Saludos Especiales Para Estos Suscriptores Chao Más Dani Más Más division Más 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 L Más 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 T tanta